Hola amigos, yo soy Ivonne Pérez y esto es Lo que dicen las redes. Calendario de amor Calendario de amor Calendario, calendario de amor Juntos toca el año, tú y yo. Si apenas estábamos asimilando lo de la rifa del avión presidencial, espérense, que esto apenas comienza. El presidente anunció en una de las mañaneras que una vez que termine el ciclo escolar 2019-2020, propondrá reformas para acabar con los famosos puentes vacacionales. Claro que muchos nos enojamos, así que surgió el hashtag con los puentes no. Y muchos usuarios nos compartieron su opinión en redes sociales. Veamos algunas imágenes. No sé ustedes, pero creo que esto ya es personal. ¿O tú qué opinas con esa propuesta? Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Lleva, llévame en tu bicicleta. Yo quisiera dejar de hablar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pero es que ella se pone el pie solita. Y es que durante su visita al humedal del bosque de San Juan de Aragón, por el programa Sembrando Parques, Claudia Sheinbaum fue captada colocándose el casco de ciclista al revés. Claro que los internautas no se les va una. Y no tardaron en realizar algunos memes. Así que veamos estas imágenes. Bueno, pues esperemos que lo que sí sepa hacer sea gobernar. No se para lo que dicen las redes la próxima semana.